Vamos a salvar al hermano Tite Caterpilas va a ter trono, no se le entra al agua. Ahora salen secas. Menos mal le das botas suyas en impermeables gonorrea. La de Rambo, ahora salen secas. Ay, marica. La de Rambo, ahora salen secas. ¿Y sabe cuál es la de Rambo? Que todo es un día en el agua. Ay, mira la camionetica. Mira la camionetica. Mira la camionetica. Saca un fósforo de las huevas. Ay, quemele la foto a esa camionetica y a los carros de huevos. Mira la cara. La moda es que ese marica de Rambo apenas sale de esos tres días de inundación. Y con él saca un fósforo de las huevas y que es que es seco. Ah, pero si no puedo andar más ligero. Dice que es zafarro. Menos mal traigo aquí por si mismo. Por el andén. Por el andén. Este parcial ya está dinando. Sí, ya. Ay, tirámoslas por acá. No, no, no. Por el andén. Por el andén. Vamos a tirar por acá. Sí. No, Calvo, por esta huevo. No, por este andén. Ay, la reja. Ay, Calvo, son más fondos por ahí huevo que por ahí. ¿En serio? Calvo, no sé dónde me metió, güey. Mano. Ay, lo que hace uno por los amigos y pilla. ¿Qué, lo dejamos el carro, Calvo? ¿Qué, lo dejamos el carro, Calvo? ¿Vale? Vamos, vamos, el carro, Calvo. ¿Qué, lo dejamos? Super lejos. Uy, uy, es maravilloso. Si Cae hondo ahí del tosí Ajá Voy a llamar a Peter para ver la noticia